Yo creo que no está muy diferente del resto de la sociedad, pues está un poco, yo creo que estamos todos todavía digiriendo lo que nos ha ocurrido, ya que ha sido una crisis tan terrible en mi generación, pues probablemente la crisis más dura que hayamos vivido. Creo que es un sector muy resiliente y creo que ha dado muchas muestras de resiliencia, es decir, de utilizar sus propias fortalezas y su conocimiento de sí mismo para salir, bueno, para primero resistir la crisis y luego salir más fuertes. Creo que hemos conseguido, a través de la unidad del sector, creo que hemos conseguido multiplicar esa fortaleza y también creo que podemos estar moderadamente satisfechos. Bueno, digo podemos como si yo también fuera una deportista, pero me identifico mucho en el sentido de que su actuación en esta crisis ha sido ejemplar, la verdad, ha sido ejemplar en el sentido de cumplir las normas, de ayudar, porque tiene mucho valor pedagógico el deporte y es influyente en la sociedad. Entonces, para nosotros la ayuda que han prestado dando ejemplo de cómo entrenar en casa, de que hay que cumplir las normas, de tal, pues todo eso es lo que nos ha traído hasta aquí y haber superado esto. O sea, que hay motivos para estar satisfechos dentro de la gravedad de lo que ha ocurrido, por supuesto, y las pérdidas humanas que esas son irreparables. Bueno, yo tenía mucha determinación de que eso sí que era algo que desde el día uno yo sabía que eso era como el nudo gordiano de un montón de cosas, por supuesto del fútbol, pero incluso del resto de los deportes. O sea, que sí que tenía en el radar ese conflicto como una de las cosas que tenía que abordar y que tenía que intentar solucionar. Y paradójicamente, la pandemia, aunque lo haya puesto todo muy mal, a veces cuando llegas a una situación tan crítica, de repente todo el mundo se da cuenta, o sea, dices, oye, no podemos estar así en medio de esta crisis y seguir con si hacemos esto, si hacemos lo otro, una voz más alta que otra y tal. Y entonces también, la verdad, pues aunque parece una paradoja, eso ayudó. O sea, es decir, venga, ya se acabó. Ahora ya sí que esto es muy serio, se acabó el recreo, vamos a sentarnos y arreglar las cosas como personas serias y responsables, que es lo que somos, ¿no? Y funcionó. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ya verás cuando, o sea, todo eso lo vemos todos ahora, es una inyección de moral para el país, desde luego, que nos permite un poco reencontrarnos con nuestros mejores valores, que tenemos valores muy buenos como sociedad, con nuestro espíritu de lucha. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la Vuelta de la Liga, que fue cuando empezamos a preparar el Pacto de Viana, o sea, fue a primeros de abril. Fíjate, es que eran los días peores, ¿no? Parecía imposible y, sin embargo, y yo creo que es una inyección de moral y también una sensación de normalidad, ¿no? O sea, de recuperar algo de lo que pertenecía a nuestra vieja normalidad. Y también es una manera muy, yo creo, muy importante de presentarnos ante el mundo, ¿no? Como un país seguro que hemos sufrido mucho, y en el mundo lo saben, que España ha sufrido especialmente la pandemia, pero que nos hemos recuperado y que hemos sido capaces, además, de gestionar de manera eficiente protocolos, medidas y seguridad sanitaria de todo tipo. Y también creo que eso tiene que hacernos sentir orgullosos, como de una crisis, pues aprovecharla y salir fortalecido. Creo que salimos, desde luego, el sector del fútbol y del deporte fortalecidos en esa imagen también de seguridad, ¿no? No puede haber, o sea, es imposible, imposible que haya público en unos estadios sí y en otros no. Y la cuestión, por eso no fue un planteamiento razonable, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy bien con la Liga, con la Federación, con los clubes, con todo el mundo, y estamos hablando de todo. Tenemos una interlocución permanente a través del grupo de tareas para el impulso del deporte, aparte de la que luego tenemos por teléfono de todas las cuestiones, las vamos hablando. Y en el contexto de esas conversaciones, por supuesto, todo se puede hablar. Lo que no es posible que ocurra es que haya público en unos estadios y en otros no. Es que es impensable, pero desde el punto de vista deportivo, ya no sanitario, desde el punto de vista deportivo, eso amenazaría la integridad de la competición, porque obviamente el factor campo, todos sabemos que funciona y que cuando no hay público, lo estamos viendo en las estadísticas de la Bundesliga, cuando no hay público, pues el local antes ganaba el cuarenta y tantos por ciento de la vez y ahora el veintidós o veintitrés, lo leía. Es algo que es tan evidente. A mí me parece incluso raro desde el punto de vista deportivo siquiera plantearlo. Entonces, eso es radicalmente imposible. Que cuando ya todo el país esté en la misma fase, podamos empezar a pensar en eso, eso no es imposible. Es difícil, es difícil, porque el fútbol mueve masas, mueve miles de personas. No es comparable a un cine, un teatro, también otra cosa que es obvio y no hace falta decirla mucho. Entonces, yo lo que creo es que ahora tenemos que disfrutar de este momento, que es mucho, el reanudar la liga, y cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. No hay que precipitarse ni anticipar nada. Lo que sí te digo es que no hay gran problema con el tema de cuándo la competencia pasa a las comunidades autónomas, porque antes del estado de alarma, acuérdate que ya el Valencia-Atalanta se jugó a puerta llamada y no había estado de alarma ni mando único y la competencia era autonómica, pero había una coordinación absoluta, como no puede ser de otra manera, entre el Ministerio de Sanidad, que hacía las recomendaciones, y las comunidades que ejecutaban. Para nosotros mismos también trabajamos en esta incertidumbre y también es más difícil de gestionar. Ya me gustaría a mí poder hacer planes de aquí a diciembre, pero la realidad es que si pensamos cómo estábamos hace un mes en cuanto a la pandemia y cómo ha cambiado la situación, pues así va a cambiar en el próximo mes, ya no te digo de aquí a septiembre, octubre. Entonces, hay muchos factores que influyen. El que haya vacuna, el que haya un tratamiento adecuado, el que haya un rebrote o no, que puede haberlo y se habla de otoño como un momento de peligro por las temperaturas, por la gripe, en fin. ¿Cómo va a estar todo eso? Pues es que no lo sabemos, no lo sabemos. Trataremos de trabajar, creo que lo hemos demostrado, tanto la Liga como nosotros, que trabajamos con antelación y trataremos de anticipar la situación en la medida que podamos, pero realmente no lo sabemos. Nosotros le pedimos, mira, esto que te decía al principio, yo siento una gratitud muy profunda por todo el sector del deporte y, bueno, el fútbol va, digamos, en vanguardia por su comportamiento ejemplar, ¿no? Y por el cumplimiento de las normas y queríamos trasladarles ese agradecimiento y al ministro, pues para el ministro también era importante hacerlo y esa era la intención. No tenía ninguna otra clave, ¿no? Les pedimos a los clubes que pudiéramos hacer esto con ellos y nos mandaron a quien consideraron y ya está. Y por nuestra parte no hay nada más. Es que no hay nada más. Están por ahí generando algunas leyendas y tal que yo, la verdad, me hace mucha gracia porque yo he estado en eso y sé cómo se ha hecho. Se ha hecho desde el CSB, desde mi gabinete en concreto. Es decir, que es que no tiene ninguna doblez de ninguna clase. Yo sé que todo lo del fútbol siempre es muy mediático y siempre tal. Pero no tiene más lío. Y todos, Coque, Piqué, Yarra, Carvajal, estuvieron estupendos en plantearnos sus preguntas. Estaba también Fernando Simón, que contestó las preguntas más sanitarias. En fin, fue todo muy bien, la verdad. También ellos demostraron mucha conciencia en sus intervenciones del momento terrible que habíamos vivido como país, de la gestión, en fin, de una situación así. Y tampoco tiene mucho más lío. O sea, tampoco queríamos hacer una cosa hipermasiva, entre otras cosas porque por motivos de agenda es muy complicado. O sea, casar la agenda del ministro con la de Fernando Simón y con la mía y con veintitantos jugadores o veinte hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Lo pensamos como una representación, una representación de los jugadores simplemente, ¿no? Y de hecho, en varios momentos de la conversación surgió el decir, bueno, pues todo esto también para que trasladéis este agradecimiento a vuestros colegas, ¿no? Yo les hablé también de lo que decíamos al principio, de oye, que esto es muy importante para el país, ¿no? Como inyección de moral como tal. Y vosotros vais a ser los protagonistas de ese momento y tal. Era un poco transmitirles estos mensajes y que los trasladaran a sus compañeros. Todas muy, o sea, muy... Ellos también muy institucionales, ¿no? O sea, ellos también son conscientes, yo creo, de su papel y de que en una situación así pues representan a su club y representan al fútbol español. O sea, fue todo súper correcto. No plantearon, o sea, no te digo... Preguntas, digamos, nada. O sea, nada, nada. Todas las preguntas fueron muy razonables. Pues sí, ¿qué iba a pasar en septiembre o en octubre? Precisamente por esto que hablábamos, de si hay un rebrote, qué iba a pasar con el público, con sus aficionados, tal. No, eso no representa ningún problema. Quiero decir, todas las federaciones van a hacer elecciones a lo largo de los próximos meses. Nos han pedido algunas ayudas, pues por ejemplo que habilitáramos a Agosto, que fue idea de ellas, precisamente de Garbajosa, para ser exactos. Y estamos haciéndolo, o sea, estamos preparando ya la resolución o la orden... Es una orden ministerial, creo. Sí, es una orden ministerial. O sea, que no hay ningún problema. Una gran noticia, también somos una potencia mundial, igual que en fútbol. Y además, en el caso del motociclismo, lo somos desde el punto de vista, digamos, deportivo, pero también empresarial, porque Dorna es una empresa española. Y pues desde luego también ahí estamos apoyando todo lo que podemos, trabajando con ellos en los protocolos, etc., para que el mundial vuelva y además que tenga muchas pruebas en España. Creo que me dijeron siete. Tuve una reunión hace unos días con Carmelo Ezpeleta y con el presidente de la Federación de Motociclismo. Y bueno, pues una gran parte de las pruebas del mundial son en España, lo cual también, pues oye, es muy bueno. Estamos trabajando ya en la cuestión económica, porque es algo que nos preocupa mucho. Tengo que decir que en cuanto a las personas más vulnerables, el ingreso mínimo vital que ha aprobado el gobierno beneficia también a los, digamos, a los deportistas más vulnerables. O sea, que hay medidas de carácter general, pero que benefician al sector, ¿no? Igual que ha ocurrido con los ERTE, igual que ha ocurrido con los créditos ICO. Muchos gimnasios, también hemos trabajado mucho, por ejemplo, con la patronal de los gimnasios, pues nos han comentado que se han acogido a esos créditos blandos del ICO, pues para poder pasar estos dos, tres meses. Desde luego el tema económico es una gran preocupación. Yo, una de mis obsesiones es que no pasara como pasó en la anterior crisis, en la de 2008. Se supo diez años después, en el 2018, con un estudio que lideró el CSD y que hizo Deloitte, que habían desaparecido en esa crisis el 25% de los clubes deportivos, que es muchísimo. Lo terrible es que ni siquiera lo supimos hasta diez años después. Una de mis obsesiones ahora es que podamos cuantificar el daño económico y que lo podamos hacer lo más rápido posible. Entonces, estamos trabajando con otras instituciones y con otros ministerios y también estamos trabajando, que esto yo creo que no lo hemos contado, en un estudio precisamente de ese impacto económico con ADESP y con la Fundación España Activa y lo podremos presentar en una jornada que celebraremos allí en el CSD, que será como a mediados de junio. Entonces, yo espero que ahí ya podamos tener un primer balance, desde luego muy básico, porque el daño económico no ha terminado hasta que no lo podamos saber del todo, pero por lo menos unos datos preliminares de cuál es la situación económica para poder actuar. Y desde luego vamos a llevar a cabo programas en la Fundación España Deporte Global, vamos a llevar a cabo programas también para contribuir a estos problemas económicos. Estamos permanentemente en la Federación de Ciclismo, de hecho, no me quiero arriesgar, pero creo que Ciclismo es una de las que está en el GTID, que sabes que no están todas, hay una representación, creo que Ciclismo es una de ellas, pero ahora nos lo confirma José por si lo quieres poner. ¿No está? No. No, no está. Vale. En el GTID no. En el GTID no, vale. Pero bueno, hemos estado, igualmente hemos estado hablando con ellos ahora para todo lo de la desescalada permanentemente. De nuevo, habría que estudiar en función de las fechas, que si no me equivoco, porque estaba previsto como en septiembre, ¿no? Sí. Está prevista en septiembre. En función de las fechas, de cómo vaya la pandemia para entonces. Por ejemplo, estos últimos días se han publicado varios estudios de cómo al aire libre hay mucho menos riesgo de contagio que en espacios cerrados. Pues todo esto son, a medida que vamos teniendo más conocimiento del virus, pues también podemos actuar con más precisión, ¿no? Y entonces, en función de todos esos factores, y por supuesto siempre guardando la distancia, que sabemos que es la mejor protección, a mí no se me ocurre, digamos, que de manera imposible no puede haber público. ¿Que tendría que establecerse de manera controlada para evitar que no se pudiera guardar la distancia o tal? Por supuesto, porque sabemos que lo de la distancia social es la mejor protección. Pero tampoco veo una imposibilidad. Es algo que tendremos también que precisar cuando se acerque un poco más el momento. Gracias. 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 Gracias.